Dicen que cuando hay que celebrar hay que hacerlo como Dios manda y en nuestra televisión son varios los famosos que no se andan con chicas y tiran la casa por la ventana, desembolsando varios milloncitos. Un claro ejemplo es lo que hizo Ricardo Yersun, el diseñador celebró sus 60 años a lo grande y lo hizo de una forma muy particular. Pero ¿cuánto habrá gastado en su fiesta? No vamos a entrar en, así como no en edad, en cantidades de dinero tampoco. Lo que sí te puedo decir es que me gusta invertir en lo que yo hago y que he tenido mucho apoyo además del Renacés para esta locura. Bueno, aunque no nos quiso decir cuánto gastó, nosotras le daremos algunos valores. Solo por arrendar el piso del hotel, el diseñador gastó más de un millón 500 mil pesos por iluminación y sonido cerca de 400 mil. Y si pensó que esto era todo, ponga atención porque solo por consumo de los invitados tendrá que hacer un cheque de más de 3 millones de pesos. No, si no cualquiera puede hacer una fiesta como esta. No sé si hay mucha inversión porque generalmente hay mucho canje también. Pero cuando uno se quiere celebrar y cuando son tantos años de trayectoria, de vivir la vida, de pasarlo bien y de estar siempre en el fondo como relacionado con la gente de la televisión, que yo le agradezco mucho a Ricardo, es bueno celebrarse. Bien entretenida, yo creo que la gente amiga Ricardo quería compartir un momento tan especial, cumplir 24 años, cumplir una cantidad es importante, hay que celebrar, yo lo hago siempre. Bien, maravilloso, me encanta este lugar, este hotel es muy lindo y la verdad es que, bueno, yo me siento súper afortunada. Ricardo me invitó y para mí es un honor estar en su cumpleaños porque lo conozco desde hace muchos años. Pero no es la única celebración a lo grande de la que hemos sido testigos, porque hace poco Pampita y Benjamín Vicuña también hicieron lo suyo y festejaron su décimo aniversario. La pareja hizo una fiesta de gala en Argentina a la que asistieron cerca de 200 invitados. Y como la idea es que nadie salga pelando, se metieron la mano al bolsillo, arrendaron la mansión de un hotel en Buenos Aires por un millón ochocientos mil pesos. Y si sacamos la cuenta por concepto de banquetería, gastaron más de cuatro millones de pesos. Y parece que todo salió bien porque los asistentes quedaron bien contentos. Esto fue lo que dijeron algunos invitados al programa Intrusos. Hubo cazuela, hubo caviar, hubo choclo, ceviche, había langosta, había calamares, había carne, había porotos. Sí, muy bonito, celebraron una fiesta bonita, fue mucha gente de Chile para allá, también todos los amigos argentinos. Y fue súper bonito, estuvo buena, buena, buena. Además que, o sea, es que la pasamos realmente bien. Vea, destajo me imagino. Buena comida, fíjate, rico, rico, rico. Muy buena música, un DJ, pero espectacular con toda esa música ochentera. Y de Chile también, muchos actores amigos de Benja, Iván. No, estuvo muy entretenido, la verdad que estuvo muy entretenido, lo pasamos muy bien. Si bien sabemos que Luis Jiménez y Cote López no tienen problemas para llegar a fin de mes, siempre sorprenden por sus lujos y el cumpleaños número 5 de sus hijas no fue la excepción. Los tortolitos gastaron cerca de 10 millones de pesos. Arrendaron la sala principal de un hotel, adornaron según los gustos de las niñas y esto fue solo para los amigos más cercanos. Yo a mi cumpleaños también, acostumbro a hacer lo mismo, no con tanto glamour, pero me encanta celebrarme. Yo me acuerdo cuando celebré los 40 y... 40, los 40 o 42, los 42. Me lo organizó William Gates en el Crown Plaza. Fue apodiósico, apodiósico, o sea, todo el piso. En esa época ganaba tanta plata que daba lo mismo. No, estoy tonteando. Pero yo creo que debemos de haber gastado, ponte tú, no sé, unos ocho palos. Una que tiene como tradición tirar la casa por la ventana es Kenita Larraín. La modelo junto con su hermano gemelo siempre celebran a lo grande. Como gladiadora, estilo hawaiano o de época, son las temáticas que ha utilizado. La rubia lo ha celebrado en distintos lugares. Pero si solo tomamos en cuenta lo que tiene que pagar por consumo de los invitados, la cuenta supera los 4 millones de pesos. Para celebrar no hay excusas y para hacerlo con bombos y platillos tampoco. Como vimos, son varios los famosos que al momento de pasarlo bien no se fijan en el precio. Y ante esto, lo único que nos queda decir es el que puede, puede o no.